¡Hola! ¿Cómo están mis corazones? Bienvenidas al vlog de hoy. Nos encontramos en Dillard's. Mami compró una... Canguilera. Canguilera. Bueno, nosotros la llamamos Canguilera. ¡Hola! ¿Cómo se saluda? ¡Buenos días! ¡Buenos días! O Cotufa Maker. Cotufa Maker. Bueno, es para hacer el Canguil, pero nosotros utilizamos... Sí, es que colita, porque yo creo que es de otra forma, ¿verdad? Coño, ha sido la camisita. Nosotros lo utilizamos para hacer el Canguil y Mami también hace lo que nosotros llamamos Chulpi. Que es un maíz más como cafecito, no sé. La cosa es que teníamos una de Cray and Barrel. Chuta, ¿y ahora? ¿Me voy a dejarla? Sí, creo. Sí, póngamela aquí y ahorita la voy a dejar. A ver, entonces, démela, démela, démela. ¡Qué exagerada, Alice! Yo ya la tengo. Yo ya la tengo, usted empuje a Alice. Se ve mejor que estacionamos cerca de aquí. Bueno, y la de Cray and Barrel nos duró unos años. Y eso que lo usamos, porque Alice cada que se acuerda en la tarde es de que bolitas me canguil. Y mi mami la hace en esta. Y bueno, entonces, este... Anda, yo hasta eso me doy una hora, a ver si me consigo los platos. Andamos atrás de unos platos. Pero bueno, voy a dejarla, tú ya la llamo. Sí. Se queda con Alice. ¿Te llevas la llame? Sí. Bueno, el punto es de que encontramos, y ya les digo, mi mami es de esas personas de que te dice que te estás gastando, di tú, 80 dólares. El shipping es 9 dólares, pero si gastas 100, free shipping. Mami, gasta los 100. Entonces, esta cosa la compró. Y les puedo dejar el enlace si desean, porque es súper handy. Y cobraba 9 dólares de shipping, o free shipping, si mandabas aquí al store. Entonces, la mandamos para acá. Venimos a recogerla, y vamos a hacer un par de cositas. El Sephora Sale está pasando ahorita. Entonces, quiero ir a ver qué ofertas tienen, porque ya se me acabó un scrub que yo tengo para la cara. El tinted, ¿cómo se llama? Tinted moisturizer que utilizo ahorita. Me encanta, y también lo venden en Sephora. Y el shampoo que utilizo también, lo compro de Sephora. Así que bueno, vamos a estar aquí haciendo un par de cositas. En la noche vamos a ir a un lugar nuevo de ensaladas que nos encanta. Creo que sí, no, no les he mostrado. Bueno, Ali se va ahora a la noche con mi papá. Entonces, como empezamos pensando, ¿qué cocina? Le digo, vamos simplemente a comer afuera, si no nos tenemos que preocupar. Así que, en esas estamos. Ahorita, como les digo, voy a hacer esto. Y, pues ya nos vemos. Hasta que yo dejé las cosas. Mamá María ha encontrado cositas. Me encanta. Esta me encanta. Es la única que hay, esta, pero medio de... ¿Qué te pasa, mamita? Yo ando que quiero hacer una coffee station. Y mi mami me ve. Estas roommates, cuando las sacaron, yo las ordené. Literalmente el mismo color. La mía no te diga, se supone que está en noviembre. Y aquí ya hay, así que yo creo que me voy a comprar este. Y voy a cancelar la orden. Porque estas son otra marca. Porque lo de esta, la diferencia con las de Stanley, es que esta no se riega. Esta puedes lanzarla en la bolsa y no se riega así. No se riega nada. Sí, es buenísima. Entonces, el look me gusta más la Stanley, pero esta me gusta más porque no se riega. Entonces, cuando ando atrás de Alice, por ejemplo, me encanta. Así que creo. Pero miren todos los colores que tengo. Es que para que uno necesita, tienen que... Tanto. Esta tengo yo también y me encanta. Mi prima se había comprado una como esta. El color, súper lindo. No sé si les conté al final de que decidimos hacer Thanksgiving y Navidad en nuestra casa. Porque Caro va a ser host de año nuevo. Entonces, estamos, le digo a mami, mami, pongamos la mesa linda. Hagamos algo diferente. Estoy como que súper emocionada. Entonces, andamos buscando cositas y hay bellezas. Y algo en lo que me gustaría invertir personalmente es en un buen juego de vajilla. Porque tenemos uno que es lindo, pero no es así como que elegante. Que es lo que quiero, kind of go for, este año. Así que estamos en esa... En ese hunt. Lo quiero. No sé para qué es, pero lo quiero. Debe ser súper lindo. ¿Quieres súper? Súper lindo. ¿Parece? No. Look. ¿Súpera con hueco? Entonces, ¿para qué es? Oye, ¿puedes preguntarle a la señora? Porque está súper interesante. Mami dijo, nosotros tenemos problemas. Me acabo de comprar un tray para los Devildex. Yo le voy a preguntar porque ella me va a preguntar. Oye, mam, ya te los doy. Para los Devildex me compré unos servers. Ahorita les mostré todo, pero ya estamos con todo. Miren, miren cómo se ve Alice cuando llora. Ahí tienen a mami preguntando. Bueno, ahorita les canto. ¿Y lo que venía a ver? Nada. Mamá Maris, tengo una misión ahorita. Súper que no tiene nada que ver, pero ahora le estoy haciendo a mami el cabello con la Dyson. Y miren lo bello que se le ve. Y le dura toda la semana, ¿no, mami? Sí, tengo que... Si no fuera porque tengo que lavármelo. Claro. O sea... ¿Para qué es? La única cosa que está aquí y las instrucciones las han llevado. Porque lo único que no tenemos es que esto tiene el hueco, entonces no sabemos para qué será. Pero miren, incluso esta chasevichera con la cosita para el cóctel ahí. No, Marico, es que hay bellezas. Hay bellezas. ¡Ey! Ha estado en el teléfono de la abuelita. ¡Qué hermosa que es! ¿Verdad? Mira. Mira lo bella que es. Mira su cachete. Mira su ojo. Mira lo linda que es. Sí. Parece muñeca, ¿verdad? Sí. La abuelita la tiene ahí para ver. Mándeme, amor. Mándeme. Yo no hablo inglés, vieras. ¿Te acuerdas cómo yo le marqué a ella? Yo me acuerdo, porque tú eres su prima grande. Tú eres su prima mayor, entonces tú la cuidas. ¿Qué fue, mami? ¿Qué es? Cuéntenos. ¿Descubrió? Ice bucket. Ha sabido ser para el hielo. Mi mami quiere decirle a la señora para que sepa. Sí, para que si alguien le pregunte, ella sepa, no quede mal. Claro. Tan bello, mi mami. ¿Quién pide que a la mamá le compre mini hot dogs? Deja la masa y se come el hot dog. Yo tengo la esperanza de que mi pelo se convierta en esto. Miren ese volumen. Miren ese volumen. Yo tengo cuatro pelos. Si yo no me... Pero tenía cuatro pelos, gordita. Sí. Lo único es ser los... No sé, los tratamientos que ustedes me dan. Carol, me dio... Porque después de la cirugía, se nos estaba quedando calva la pobre señora Carmita. Aquí tengo también las baby hairs. Baby hairs, pero ya, ya diga la cara. Sí, y otra vez está con su volumen, súper chévere. Pero yo sigo buscando. Oh, eso es linda. Oh, perdón. Entonces, este como ahorita se fuera, está... ¿Estás bien? Sí, no. Ok, sorry. Gracias. Entonces, como si fuera, está con el anioceo, me estoy llevando. Este que aceite que voy a probar. El shampoo que siempre me lo ordeno cuando lo veo en descuento. Y el detangular que está ahí. Y también voy a pedir el Dr. Jenkins que utilizo el BB Cream. Porque es lo único que me pongo ahora, porque tiene SPF también. Las que saben preguntar... Mami, está todavía que no puede ponerse bien los lentes. Porque como se hizo ese procedimiento de la nariz, se le puede marcar. Obviamente, si se le marca desde el final del mundo, se le puede simplemente hacer un touch. Pero me da chiste porque se ponen los lentes así. Estamos en Starbucks, como ven. Y a veces nos van a preguntar que qué es lo que toma Mamá Mari. Esto es diabético friendly. Se llama Honey Citrus Tea. Mami le pone dos bolsas de cada una. Entonces, hay cuatro bolsas de té ahí. Pero ella lo pide sin Honey. Entonces, no tiene el este. Este es el de Ali. Y yo me pido mi Ice White Chocolate Mocha sin leche, sin crema chantilly. Vamos a ver a Ali. Mis compritas de Sephora. Siempre que venimos aquí, a Alice le gusta ir a esos como carritos. Y solamente aceptan monedas. Entonces, ahorita me estuve viendo a ver que dónde había alguien que me dé cashback. Porque yo no tengo efectivo. Pero no hay nadie. Y ahí está ella feliz jugando. Las famosas UGG. Pero le digo a Mami que... Estas están chéveres. Esas que agarró Mami. Se me hacen lindas y saben ser calientitas. Estas son las que yo ando. Just nine and ten. You can try them on if you want. But another one small. Que no me va a favor. Miren. A mí me encantan. Pero no es esta súper grande. No tienen ni talla. It's so cute. Justo han sacado hoy lo de navidad. Miren qué bellezas. Oh my goodness. Miren esto. Ay, qué bellezas. Caro ya estuviera aquí. Miren qué hermosuras. Miren. Miren. Oh my God. Qué cute. Qué bellezas. Digo, Caro ya estuviera agarrando uno de cada uno. Sí. Entonces creo que voy a comprar unos de estos. Porque necesito para mi oficina y la de esta. Sí, los que no sirven. Dios mío. Pero mira esto. No, mami. Una belleza. Mira, mira esto. Una belleza. Linda. Aquí están. Miren las como se ven agarraditas. Bechis. Y eso dice que ha salido hoy. Sí. ¿Qué comprarles, Mary? Sí. 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 Tengo que mostrarles. Compré un coñazo, pero el tipo de shopping que me gusta a mí hacer. Sí o no? Sí. 72 dólares de ahorro. Total discount, 72 dólares. Más del 50%. Ahí sí. Estamos felices. ¿Sí o no, mami? Con esos descuentos, sí. ¿No ve? Perfecto. Ahora sí, vámonos. En dealer sí están todas las botas. Miren qué bonitos los colores de las de plataforma. Me estoy probando las negras porque estas son ocho. Pero si te quedan ocho, entonces a mí me quedan nueve. Claro. Es que eso le digo. Lo raro es la metida del pie. Vamos a ver. Yo amo cómo se ve. A ver, vamos a pedirlas. Me acabo de comprar las, estas, las OX de plataforma. Ay, para chiquitas. Así que voy a ver si es que la compré. Oh, qué drama. No hay. Aquí creo que venden full así. Para estar igualitos. Mamita, no se llora. Y Alice, mami le compró el año anterior. Y tú sí te acordaste, pero en la casa... Pero no veo... No veo las que usted le compró el año anterior. Porque las que tiene ahorita, usted se las compró. Ah, sí. Ajá. Yo te puedo decir, Carlos. Yo creo que son las que yo le compré. Alice, Alice. Alice. Muy lindas. Sí, mi mamá dice, las altas tejidas también están bellas. Tal vez ella necesite altas más. Mira. Para que estés igualita a la Titi y Carl. Mira, Alice. Sí, no, bien grande. No puedo, marico. Pero miren esto. Mira, para mí, babú. Todo chiquito se ve más bonito. Sí. Y estas dos le duran. Porque Alice ya le digo, mami les compró el año anterior. Y todavía le... No, el señor no va a hablar. Vas a dañar, hija. Ay, qué obsesión de la monga. Alice, agárra los zapatos de ese. Te vas a llevar. A ver, Alice, dale. Sí, dale. Tú eres. Tú eres. Ahí cayó. ¡Ay, mamí! ¡Mira lo que cayó! El señor Super Panita le dio nas. ¡Ay, mamí! ¡Ay, mamí! ¡Ay, mamí! ¡Bien! ¡A ver! ¡Bien! 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 ¡Felga! ¡Es tan bonito de este bacon. ¡SoyED! solo a caminar y a ver las cosas me compré estos cositos porque me compré este ahorita les muestro en John Malone no lo recomiendo yo cuando lo vi dije como es John Malone va a oler divino huele rico pero no no huele no huele mucho no yo estaba esperando de que cuando uno se sube al carro vuela pues no mami tenía de estos en este mismo carro creo que era apenas subidas y apenas uno subía olía espectacular entonces compré porque no sé no sé qué sólo entonces este creo que cuesta bien en 10 dólares el de John Malone costó 100 6.95 100 y pico 100 y pico más allá no recomiendo no recomiendo no suporte entonces médico porque que la dirá ahí si me dolió me dolió mi plata entonces miren tienen esta ya espérate un ratito que sólo así porque estás estoy que dios mío digo que no huele sólo huele mi hija por la nariz eso ya ya te amarraste mamá te gusta ya ya está maravita estaba aquí y vamos a caer eso es todo y de ahí este le pones en la visera creo que es verdad donde tú quieres porque es un clip vamos a leer ok compré la mierdita está los cap holders del audi son súper pequeños y aquí es cuando mi stanley gana porque el stanley entra todo en cambios también se queda ahí no esto es tu límite ahora lo único bueno de este es de que como no se riega pues si se cae no importa pero sí y va bien ahí asegurado pero bueno ahí está que eres tu límite viste un san juan a su ahí sí ya me la rompió o sea me la no me la rompió me la botó bueno vamos a la casa porque nos llegaron de cangui para qué es esto son las pastillas el antibiótico amoxacilina estaba con infección de la garganta pero no te las has tomado no ya después de que me dejó de doler ya no me la tomé sabes que el antibiótico uno tiene que tomárselo todos los días o sea todo lo que recomiendan comiendo porque después te haces este sí no este sí no pero este sí tenías que tomarte como ella dijo y más bien este es de la dilla porque esos son cada ocho y ese de que estén con comida creo por eso me da la dilla tomármelo porque no yo creo que es el que te dijeron que tomes con comida o no lo dejé 10 días todavía te han mandado no dar is too many no o sea no no ya no tomas pero ya tenemos antibióticos si por alguien alguien necesita si o sea y incluso me tocó pagar porque con el deducible fue un poco más sí mi corazón mande y una cartera ahí debe estar con el baby y estás amarrada y tus patos pueden creer que un chiquito estaban ellos jugando en el ok en el playground y un chiquito se la ve de lo que sabe juan y le dice yo sé que este patito lo quieres así fue mami y le dijo lo quieres se lo ganó se lo ganó se lo ganó ese 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 y alis que le dijo alis alis lo único que dice yay se ganó le dice o sea ya que contenta por el ok entonces él le dice y quieres y y y como 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 es de que le puse la cara y 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 un red para poner aquí. Vamos a ver cómo nos va. Miren esto. Díganme si no es lo más cuchi. Amé. Miren, este es el de Temu. Lo tenemos ahí. Amé, está registrando su nueva ollita. ¿Dónde fue la ollita? Es esta, ¿no? Sí. Es esta de aquí. Para hacer el canguín. Entonces, sí. Me estoy enamorada de mis cositas. Ahora el problema va a ser donde las guardo. Miren, vamos a ponerle a la prueba. Escuchan el agua. Esto tiene que estar en seal. Porque tiene zip, o sea, para tomar, y seal. Pues para tomar, simplemente le pones en zip. Pero si la dejas abierta, sí se cae. Entonces, tienes que asegurarte de que la tengas en seal. Bueno, you guys get the idea. Funciona. Gente que nunca se ha muerto se está muriendo ahora. Sí. Sí. Cosabe. Así. Los demás. Sí. Cosabe. Mucho. Los demás.